Un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala Que modesta tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Por las señas que te voy a dar, muy bien puedes llegar a mi casa Que de acero tiene un barandal y un letrero de modesta y ala Muy temprano por la mañana vino el tren y modesta se fue Solitario en aquel andén, yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta y ala En la entrada que tenía en la casa vi que estaba modesta sentada Y me dijo para donde vas soy la misma que viste en Iguala Ella misma le dice a sus padres con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Inmodesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Perdón Perdón Tienes que darme por favor ese perdón Por todo aquello que vivimos Por el sol De amor, de besos, de pasión que hubo en los dos Perdón ¿De qué manera quieres que pida perdón? Si me lo exiges me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos la canción De tu dulce perdón